hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu amigo Pinceladas que tengas bonito bonito día gente hoy otro sorteo para que tengan chance de ganar van a ser unas armas va a estar dividido esto en marcas de tiempo para que vayan a la parte del sorteo si no quieren ver videos fíjense ayer entregaron los 200 Tiffon los 5 Shell y los 5 Tiffon y varios de ustedes me han mostrado estas cosas si ya son varios entonces yo dije ayer le dije a uno no voy a hacer videos explicando esto pero luego vi otro y otro que me mostró lo mismo y dije bueno lo voy a hacer para dejar claro los puntos pueden leer los comentarios pero el amigo dijo que yo cambié las normas de los sorteos que se la doy solamente a la gente que lleva mucho tiempo en el canal a mis amigos y a los que me enviaron capturas de la gente que está bajando de liga ya como comenzó a comentar en Facebook en YouTube en todos lados bueno les voy a explicar a este amigo quizás sea una cuenta fake por el nombre no sé pero bueno a ustedes que son parte de la comunidad si les voy a decir primer punto ya oficialmente a partir de mayo ya casi un mes ustedes tienen acceso a todos los ganadores en esta lista esta lista es pública tienen los ganadores de pinceladas y los de Saori lo hice así junto a mi esposa que es Saori para que no hayan duplicados los ganadores que no ganen el canal de ella el canal mío el canal de ella es patrocinado también entonces vean los ideas y vean si es que hay repetidos porque si dice que siempre se lo doy a mis amigos deberían de haber ideas repetidos eso está público acá la próxima vez va a decir el concurso nuevo y así vamos ok otro punto en un video yo dije que había gente que decía en los comentarios llevo mucho tiempo en tu canal y nunca gano ok la única forma que yo más o menos sé la gente cómo interactúa en el canal es esta y fíjense fíjense los comentarios ustedes hay algunos que tienen públicamente a quien se han suscrito y aquí dice este lleva un año este lleva siete meses este lleva un año también y no todo el mundo tiene eso fíjense este que está acá lleva cuánto siete meses fíjense que no todo el mundo lleva eso entonces yo metí y me puse a ver que algunos eran antiguos pero no puedo confirmar que todo el mundo lleve tiempo si imaginémonos a este que tiene un nombre extraño vamos a ver si un nombre bastante particular por ser antiguo ya vas a ganar vamos a ver si este amigo que hace en el canal en los comentarios fíjense acá me muestran los comentarios que han hecho en el canal vamos al fondo bueno el fondo es este hace ocho meses concursó concursó en otro concursó en otro concursó en otro video acá no sé si esto es un sorteo realmente y en otro sorteo casi que siempre concursó en sorteos entonces no por ser antiguo significa que ya listo ganaste si quítense esa idea de la mente si no me da chance de revisar tanta gente imagínense que me tarde un minuto con cada uno como tres cuateos revisando a todo el mundo algo ilógico a veces participan en el último concurso participaron mil setecientas personas distintas imagínense revisar mil setecientas personas algo loco ok cómo funciona de la selección de ganadores es súper sencillo utilizo esta aplicación ustedes la ven allí es muy fácil aquí coloco el link del video y acá activo esto y le coloco la palabra clave yo busco android y o si las plataformas para poder que ustedes ganen de distintas plataformas a mí me gusta así déjame en los comentarios si a ti también te gusta que funcione así yo escojo más que más que todo de android y unos pocos los divido si un porcentaje más grande android porque muchísima gente de esa plataforma y lo demás las doy en distintas plataformas así he venido haciendo de hace un tiempo ok dijeron sacado otra cosita el amigo dijo en este que yo yo no juego limpiamente que es un fraude si de verdad les voy a dejar algo claro mis amigos personales no juegan word robots no tengo amigos personales que jueguen este juego la gente que conozco si que juega este juego pero tampoco los ayudo a mí me han ofrecido por allí dinero de todas cosas como los ayudo bueno en los vídeos yo les digo si soy youtuber tienen un canal y le echan pierna dejan la palabra soy youtuber y yo reviso tu canal como escojo a los youtubers ahorita se los vuelvo a explicar y simplemente los ayudo para que haya más gente latina siendo patrocinada a mí me gusta eso a mí me gusta acá coloco la palabra youtuber y esta aplicación busca los comentarios que tengan esa palabra y obviamente que yo reviso el canal ok dejando eso claro yo no hago ningún tipo de a dedo porque es mucho más fácil utilizar esta aplicación si hago vídeos gente se los voy a mostrar por acá si hago vídeos fíjense que acá hago vídeos así funciona pero que sucede con estos vídeos hay mucha gente que no ve los vídeos de los concursos yo digo deja una marca de tiempo deja tu comentario acerca del vídeo etcétera si doy unas pequeñas instrucciones hay gente que solamente se mete deja ID y plataforma sale seleccionado en la aplicación y obviamente que yo salto a otra persona que sí haya cumplido con los requisitos si yo publico el vídeo así la gente se va a volver loca va a decir pinceladas me quito el premio etcétera etcétera y yo no quiero más problemas simplemente no edito el vídeo no tengo tiempo para editar imagínense 200 ganadas y puede puede ser que salgan 500 personas que no cumplan con las cosas porque muchísima gente no cumple y bueno finalmente antes de explicarle de qué va el concurso les voy a explicar esta parte jamás les había dicho esto pero se los voy a dejar para que quede claro en la canal el canal el canal del juego oficial en la web tiene una página web donde publica cuáles son los canales que hacen vida en estos sorteos acá están estos que son los claves de contenido si del equipo de youtube del programa de claves de contenido acá muchísima gente fíjense aquí está este giovanni este gente latina también este que es muy bueno de hay mucha gente acá y aquí también está por aquí mi esposa fíjense si ellos casualmente tienen que tener 500 subs mínimo algunas vistas al mes creo que son 10 mil mínimo y bueno ellos tienen acceso a premios patrocinio robots nuevos titanes etcétera si bueno ellos hacen concurso más que todo de 5 premios como este vídeo pero yo pinceladas fíjense que acá estoy yo pertenezco a otro equipo de trabajo si este equipo de trabajo se llama guard robots mentors por eso es que ustedes lo ven en la intro del canal yo copié esto o copié esto y lo puse acá fíjense y acá simplemente explican que nosotros llevamos una estrecha colaboración con varios proyectos yo he ayudado al juego a hacer sorteos torneos concursos de arte estado como como juez porque soy diseñador y estaba allí pendiente de algunas cosas les ha ayudado a testear cosas que ustedes ni se imaginan en servidores privados he hecho muchas cosas con este juego detrás y o sea en cosas que ustedes no ven llevo siendo patrocinado más de tres años hace tres años me acuerdo que había gente es vendido pay to win no representas a la comunidad bla 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 hoy en día toda esa gente yo los veo buscando si es buscando ser patrocinados aquí me acuerdo del del man este que el boycott que yo no me vendo a mí me decía yo no me vendo yo no soy de estos que se venden por un regalo bla 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 yo soy leal a la comunidad bla 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 etcétera y hoy lo veo tú sabes jalando para tener patrocinio lo que me hace pensar que toda esta gente que lanza hate al canal gente envidiosa si gente envidiosa estos canales a the gaming adrian aquí está manny gaming fíjense aquí está este amigo ellos también hacen concursos de 200 premios y ustedes ven que hacen lo mismo que yo publican su lista de ganadores y warrobots confía en nosotros porque lleva mucho tiempo trabajando bueno gente ya espero que haya quedado esto claro esto claro yo sé que hay muchísima gente que le danza hate al canal y yo no tengo tiempo de responderles a todos si no tengo tiempo de verdad gracias a las personas que me comparten esos capturas para yo estar más o menos al tanto y bueno cómo vas a participar este concurso se acaba el 23 de este mes súper súper fácil van a ser cinco armas sonicas de estas que ustedes están viendo se las van a dar a nivel 1 ojo y 1 mk1 y para participar vas a dejar una opinión de esto que te parece toda esta novela y me vas a explicar por qué necesitas una haboc si no la necesitas darle chance a alguien más es lo mejor si darle chance a alguien más para que tenga oportunidad de ganar esta arma fue balanceada sigue siendo muy buena tiene una habilidad muy interesante todo el daño que hace no puede ser recuperado con ningún tipo de módulo y bueno el único que te puede salvar es el de meter con su piloto legendario app meter gente no se te olvide 23 de este mes se acaba sólo tienes que dejar tu comentario acerca de esto porque la necesitas tu idea tu plataforma dale like al vídeo y suscríbete al canal bye bye gente